Hola, soy Moisés Peñalosa. Nací un 22 de octubre de 1991 en el Distrito Federal. Soy el tercer y último hijo de mi madre, tengo 30 años y soy orgullosamente mexicano. Mr. Supra National me da la oportunidad de mostrar parte de mi esencia y mi historia, y con ello compartir mi legado. Si lo crees, lo creas. Todo es posible siempre y cuando trabajes para que suceda. Con ello busco transmitir y lograr inspirar a más personas, a seguir sus sueños, a prepararse, a trabajar y a esforzarse para vivir como cada quien decide y le gusta. Solo tenemos una vida y lo importante es vivirla a nuestra manera. Recuerda que todos somos únicos, auténticos y diferentes, y eso nos hace especiales. Soy ingeniero en electrónica y mi pasión y profesión es la actuación. Mi trabajo me permite jugar, conocer y divertirme. Poder ser y hacer lo que siempre quise y soñé de niño es uno de mis más grandes logros. Lo que más hace falta en este mundo es lo que tú has venido a aportar. Es muy importante dejar nuestro planeta mejor de como lo recibimos. Poder contribuir con mi tiempo y esfuerzo para ayudar, compartir y aprender de otras personas me genera mucha satisfacción. Ayudar no solo es parte del deber, sino de la felicidad. Si lo crees, lo creas. Y estoy seguro que juntos podemos construir un mundo mejor.